Vamos a hacer un taller. Una vez más, sacar el boli para tomar nota porque este es el que más sabe de esto. Plataforma Mixta Pública Privada Social. Esto es importantísimo, importantísimo de entender y de hacer y tenemos que aprender a hacerlo porque no vamos a afrontar las pruebas sociales de ningún tipo, pero menos que menos estos, sin aprenderlo. Veo que está allí Olivier, pero no es el momento de hacer esa prueba. Olivier pasa un poquito más adelante. Espero que en todo caso hayas conservado tus… veo que Olivier intenta conectarse. No sé si estamos haciendo un cambio y vamos a Olivier o no vamos a Olivier. Un momento que alguien me lo va explicando. No, no vamos a Olivier. Tenemos que dejarte todavía pendiente, Olivier. Nos entran cada vez más ganas de escucharte porque vamos con Ernesto Figueroa. Ernesto, te tengo por ahí. Ernesto sí que sabe de Plataforma Mixta Públicos Privadas Sociales y hoy nos vas a educar sobre cómo crear ese tipo de plataformas. Ernesto es coordinador del Lab del Ministerio de Ciudadanía del Gobierno de Neuquén. Ya hemos hablado de este lugar en la Patagonia Argentina. También es coordinador del Federal Lab Laboratorio de Innovación Federal con equipos de todas las provincias y municipios. Ernesto, tienes la palabra. Nos educas durante 15 minutos. Adelante. Abre el micro. Adelante. Ese micro que tienes que abrir. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Una inmensa alegría compartir este espacio global de discusión en un momento de incertidumbres. Intentar mapear posibilidades alternativas desde la Norpatagonia, desde el Ministerio de Ciudadanía de la provincia de Neuquén. También compartir esta experiencia que surge aquí en el norte de la Patagonia, que insisto, tiene que ver con esto, con la necesidad de promover espacios que democraticen las decisiones hacia dentro de la gestión pública y también hacia todo el ecosistema que rodea lo público. Conformar una vibrante red de activistas para la pública, visibilizar esos procesos, eso que está pasando, tomar nota de lo que está pasando dentro y fuera de la gestión pública, promocionar la cultura colaborativa. Creemos que esto lo veníamos pregonando en el desierto, la necesidad de incorporar esa era de la colaboración imprescindible. Estamos iniciando esa dura tarea de generar una red de colaboradores y de espíritu colaborador dentro de la gestión y finalmente impulsar espacios de transformación e incidencia colectiva que nos parece fundamental. Una de las grandes discusiones en las que hoy estamos tiene que ver con cómo precisamente dar cuenta de la necesidad de modernizar. Muchos hablan hoy de la necesidad de modernizar. Cómo esos gobiernos de los que somos parte, esos FIA 600 de los que formamos parte, hay muchos que dicen, esto, la pandemia nos propone modernizar, con despapelizar, con introducir la firma digital, con aumentar la conectividad, con generar apps e inteligencia artificial en algunos procesos, reemplazar la presencialidad en algunos procesos, creemos que lo vamos a lograr. Nosotros creemos que, hay muchos que creen de verdad que si al FIA 600 le agregamos un GPS, si le cambiamos las antas, incluso si ponemos cuero sintético en vez de orgánico y le ponemos una calcomanía de los ODS en su exterior, hablamos ya de sustentabilidad. Nos parece que hay que transformar el vehículo, creemos que este es el momento precisamente para dar la discusión estructural de cómo tiene que ser el vehículo, quién deben ser los choferes, quién deben ser los integrantes de esa discusión. Nos parece que hay que modificar el vehículo, el vehículo tiene que ser un vehículo que incorpore a muchísimas más personas a la discusión. Nos parece, insisto, que la discusión es estructural. Las dimensiones del gobierno y sobre todo la cultura organizacional que tienen nuestros gobiernos no se van a modificar mágicamente en las condiciones en las que el FIA 600 nos plantea. Creemos que tiene que ser un vehículo mucho más inclusivo, mucho más abierto, con más asientos, con más participantes. Nos parece que hay que sacarle el techo al vehículo para poder mirar mejor las singularidades que nos rodean. Me parece que esa es la idea y es la propuesta que venimos trabajando en el marco de esta emergencia, de esta pandemia, de este aislamiento que solo es físico. Creemos que el aislamiento no debe ser ni comunitario, ni social, y mucho menos promover un aislamiento creativo. Es el momento de reunirnos. En la provincia de Neuquén empezamos a trabajar esta idea de empezar a reunirnos. Mientras los médicos están curando, hay gente que está en los laboratorios pensando vacunas. En esa misma inteligencia pensamos que así como tenemos servidores públicos que están asistiendo a la emergencia, hay otros servidores públicos que tenemos que estar pensando, ideando, pensando alternativas para dar solución a la emergencia, pero sobre todo pensar qué vamos a hacer luego. Empezamos una gran rueda de ideatones. Empezamos con el poder judicial. Esto todavía sigue siendo un vestigio aristocrático, monárquico dentro del sistema republicano. Empezamos a discutir cómo hacer mejor y más accesible el servicio de justicia. Cómo mejorar y reconfigurar los consejos deliberantes de nuestros pequeños municipios. Nos parece que lo que ha hecho la pandemia es desnudar y agudizar las desigualdades, que en el caso de las desigualdades de género son mucho más profundas. Entonces, intentamos eso, poner la sororidad en línea, mujeres, lideresas de toda la provincia de Neuquén, del centro, de la periferia, discutiendo cómo hacer más democráticos los hogares, cómo poder reorganizar los cuidados y sobre todo cómo asistir de mejor manera a las mujeres en la emergencia. Las personas con discapacidad han sido eje también en este proceso. Cómo mejorar la red de apoyo de esas personas. Si este no es el momento para redefinir la democratización de los hogares, nos parece que no habrá otro momento histórico para hacerlo. El redefinir estas nuevas masculinidades en la emergencia ha sido uno de los grandes temas en los que hemos estado trabajando y sobre todo los jóvenes, las y los jóvenes, nos parece que de los gobiernos tenemos que animarnos a construir nuevas subjetividades. Somos gobiernos que han sido diseñados en el siglo XIX, con funcionarios y funcionarias públicas formateados en el siglo XX y con un conjunto de ciudadanas y ciudadanas y sobre todo una agenda del siglo XXI que no encaja en esa vorágine. Compartir rápidamente con ustedes algunas claves, algunos no aprendizajes, sino algunas cosas que desaprendimos en este camino maravilloso aquí en la Norpatagonia. Estos espacios han sido esencialmente oyentes. Vamos a modificar y desde el gobierno escuchar de otra manera, poner atención en el otro, en los otros, en las otredades, hacer foco, dar cuenta de que en relación al futuro tenemos que dar cuenta de que debe haber muchos futuros para cada una de las singularidades de nuestras sociedades. El concepto de gobierno abierto, cuando del NQNLAP hablamos de innovación, no hablamos de tecnología, no hablamos de digitalizar el caos, sino precisamente de abrir, de que nuestros proyectos siempre tienen que ser tentativos y de muchos y muchas. Hay un concepto clave de que nadie sobra, nadie puede quedar atrás y hacer el ejercicio siempre si están todos y todas los que tienen que estar en esa discusión. Podemos ampliarla más, que no sea un espacio de seguridad, que sea un espacio de incertidumbre, el espacio de innovación pública, animarnos a ir a otros territorios, a otros mundos y sobre todo sentir esa necesidad de ampliar siempre más. Nos parece clave la reflexión, estos espacios deben ser reflexivos. Tenemos que salir de esa respuesta automática de la función pública que damos en relación a soluciones inmediatas y dar cuenta, hacer un break y pensar si realmente hemos entendido la dimensión del problema. Nos parece clave salir del solucionismo, de buscar soluciones fáciles a problemáticas complejas, salir del solucionismo que da cuenta de soluciones a problemas que nadie tiene pero que los funcionarios creemos que debemos dar. Nos parece en este momento de tanta incertidumbre y de tanto dolor y de tanta angustia, no solo sobre el futuro sino sobre el presente, la alegría debe ser un socio vital para poder trabajar. Ahí estaba una foto de un taller presencial que hicimos donde el asado sin duda para los argentinos es un motivo de alegría. Nada es más serio que la alegría para pensar el diseño de nuestras comunidades, para pensar futuridades, oportunidades y empezar a mapear eso que viene. Ese proceso químico que nos permite compartir, como esta alegría hoy en el Frena la Curva de estar todos juntos. Siempre nos parece que dentro del mare magnum de incertidumbres que tenemos la única certeza es de que la salida es colectiva y de que las soluciones se hacen entre muchos. No hay iluminados, no hay preclaros que van a dar solución a la cantidad de problemas que tenemos. Necesitamos dar cuenta de que la salida es absolutamente colectiva. Nos parece también que la belleza, hay que recuperar a la belleza como esa capacidad de dar cuenta de los detalles, de dar cuenta de cuáles son las historias, cuáles son los gestos, cuáles son los saberes que captamos, quienes hacemos función pública y recuperar la belleza. Lo público está reñido con la belleza y nos parece que tenemos que empezar a amplificar ese derecho a la belleza como ciudadanos y como ciudadanas. Uno de los temas que apareció todo el día hoy, esta necesidad de que nuestros espacios tienen que ser experimentales. Nos reunimos no para dar cuenta ni para confirmar lo que sabemos, sino justamente para poner en crisis todas estas cuestiones que damos por sentado. Esta crisis nos cambia la lupa en relación a cómo vamos a ver desde hoy el Estado, nuestras familias, nuestras sociedades, nuestras formas de amar, nuestras formas de encontrarnos. Tenemos que sacarnos el temor, el error. Los laboratorios nos han permitido hacer un ejercicio y un aprendizaje de que podemos equivocarnos, pero en un espacio en donde trabajamos para buscar esas soluciones en el marco de la inteligencia colectiva. La esperanza, sin dudas, es también una herramienta fundamental. Nos parece que hay que dar cuenta de esa necesidad de que la esperanza sea un método de trabajo para buscar en ese porvenir incierto que tenemos hacia adelante, buscar inspiración en este presente que requiere de energía y de proactividad para poder pensarnos. Nos parece que no se puede encabezar una carga de caballería sin uno sentirse ridículo arriba de un caballo. Creemos que estos espacios tienen que ser vibrantes, movilizadores. Nos parece que tenemos que creer en esto que estamos haciendo. Quienes somos parte de los laboratorios en esta gran red que es el Federal Lab de Argentina, creemos necesariamente que tenemos que transformar realidades, tenemos que generar valor público, satisfacer demandas sociales, mejorar servicios, pero sobre todo transformarnos nosotros. Sentir que estamos siendo transformados por este hacer que tiene que ser disruptivo. Sin duda convergente. Nos parece que gente de otros mundos, con otros lenguajes de distintos territorios, el freno a la curva es un testimonio de ese. Es la única forma de empezar a proyectar estos desafíos que son comunes, estas ilusiones y estas esperanzas que son comunes. Nos parece que lo lúdico ha sido un elemento y una herramienta también clave para, desde la felicidad, desde el goce del encuentro colectivo, virtualmente en este caso, nos ha permitido trabajar y ser parte de este proyecto. Nos parece clave y muy importante dar cuenta de lo institucional, salir de la logia institucional de ese techo que siempre nos pone la gestión pública. Muchos pueden producir este milagro de la abundancia de ideas. Insisto, el freno a la curva nos da eso, nos da cuenta de eso, que en ese afuera hay un montón de respuestas, hay gente que está trabajando, hay un montón de organizaciones que están pensando en nuevas alternativas. Y finalmente lo metodológico. Nos parece clave lo metodológico. No creemos en el espontaneísmo, no creemos en los simulacros, ni en las coreografías que muchas veces desde los gobiernos hacemos en relación a la participación ciudadana. Creemos que hay que hacerlo de un modo determinado. El método Che, el método Feeling, el método Sisa, han sido partituras que nos han permitido elaborar y relaborar esos espacios colectivos. Sin duda, creemos que este es el camino y nos parece el momento para empezar a definir este conjunto de aspectos que, insisto, desde la Norpatagonia, desde Neuquén, estamos trabajando. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer conocer lo que hacéis ahí. Estas imágenes nos han metido, en cierto modo, en la vida de todos los días de ese laboratorio que tenéis en la Patagonia argentina. Gracias por haber repetido también algunas cosas que ya hemos dicho hoy de los laboratorios ciudadanos. Hemos hablado de la incomodidad, de la inconformidad y de la capacidad de no estar siempre buscando soluciones y navegar un poco más a vista para ser el famoso dispositivo inacabado. Muchas gracias por esto.